No, tu papá te hizo llorar, Steve, así que vamos a hacerlo llorar. Pero Roger, jamás lo he visto llorar, no creo que pueda. Ah, cuando terminemos con él estará llorando. Steve, aquí viene. Tome eso, señor, observen a un hombre adulto llorar como un verdadero... ¿Ese? ¿Ese era tu plan? ¿Estás llorando? Sí, sí estoy llorando, ¿no viste el golpe que me dio?